Música Y buenas gente, bienvenidos a otro video, yo soy Drash El día de hoy les vengo a hablar de una de las mayores filtraciones de Call of Duty 2016 Así es, la campaña de la próxima entrega de Call of Duty que llega este año Un empleado que trabaja en Infinity Ward ha filtrado gran información acerca de Call of Duty 2016 El empleado estaba haciendo una escena de una de las misiones en la campaña hace una semana No sabemos si esta fuente es fiable, pero el mando imágenes del sitio de Infinity Ward en el cual solo los trabajadores de Infinity Ward pueden entrar El trabajó en una escena de la misión y llegó a jugar unos 2 minutos de juego La campaña se sitúa en una montaña nevada en China y básicamente tienes que explorar un lugar con avanzada tecnología Hay una escena la cual habla de como es que China consiguió toda esa tecnología y de que Estados Unidos necesita robarla Dentro del juego el juega con un personaje llamado Maverick quien es uno de los personajes principales A continuación el tiene que encontrar a los enemigos y matarlos sin que se den cuenta Cada vez se va acercando más y más a la base y entonces su sección de la misión termina Ahora, esto es lo que dice acerca de la historia de toda la campaña de Call of Duty 2016 Comienza con dos hermanos gemelos, Maverick y Leijong, que son separados al nacer Uno es enviado a China y el otro a los Estados Unidos Obviamente pues aquí Leijong es el que es enviado a China y Maverick a Estados Unidos Y los dos se alistan en el ejército sin tener ningún contacto uno con el otro Y de aquí es donde viene el nombre de Call of Duty Bloodline Estados Unidos es muy pobre y se ha convertido en un país económicamente menos desarrollado Mientras que China ha prosperado y se ha convertido en una gran potencia China tiene la mejor tecnología e invade en los países vecinos como Corea y Singapur Y esto es básicamente lo que ha dicho el trabajador de Infinity Ward Así que mi opinión y como les había dicho en un video anterior La historia es entre China y Estados Unidos Estados Unidos deja de ser potencia mundial y China toma su lugar Ahora, se hablaba también de que si nuevo Call of Duty sería innovador Y pues se supondría que no tomaría lugar en lo futurista ni tampoco en lo antiguo Y entonces sería de la época actual en la que vivimos Aunque viéndolo bien sería unos años más adelante Así que díganme que opinan ustedes acerca de esto Yo en lo personal creo que si es verdad Y la historia mínimo se desarrollará entre estos dos países Y bueno eso ha sido todo, espero les haya gustado este video Por favor compartan con sus amigos No se olviden de seguirme en mis redes sociales Yo soy Drash y nos vemos en la próxima Adiós